Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien, vamos. Muy bien, Liliana. Rompiste tu propia marca. ¿De verdad? En este tiempo que has inscrita en el torneo. ¡Qué bueno! ¡Hola, Georgie! Niki, le estaba comentando a Liliana del torneo de natación. Me imagino que tú también vas a participar. A esa competencia le va a faltar más nivel, ¿no? Creo que deberían de ser un poco más selectivos. Si a ti te interesa estar en el torneo, debes ser más constante y disciplinada con tu entrenamiento. Si te decís, avísame. Con permiso. Y la verdad, Nicole Briz, no le vas a entrar a la competencia porque tienes miedo de que yo te gane. No inventes, pobre Ana. Si no le entro es porque el médico me prohibió hacer esfuerzos. ¿Ah, sí? ¿Y estás enfermita de pereza o de chocantes? Mira, Rupi, espero que tu mente tan pequeña capte. No puedo competir porque estoy embarazada. Estoy esperando un bebé de Frankie. De Guzmán. Despierta, chachiana, te quedas tan feliz. ¿Estás bien? Nos vemos leguita, ¿sí? Chao. ¿Qué tal? Hola, Liliana. Oye... ¿Te pasa algo? A mí no. ¿A ti? Eh, problemas con Niki. ¿Quieres hablar de eso? No me lo tomes a mal, pero no tiene caso. Como quieras. Nos vemos. Que te vaya bien. ¿Qué quería la jardinerita? Nada que te interese. Ay, ¿por qué me hablas así? ¿No me hablas así? Que tú vas a ser el papá de mi bebé. Viste, bebé, cómo le habla papi a tu mami. Qué feo eso. Ya déjate de farsas, Nicole. Nadie nos está viendo. Ay, sí es cierto. Es que a veces yo misma me creo todo el cuento que eres el papi de este bebé. Ven, ¿captá? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder si yo me enamoré de ti, Francisco? ¿Por qué ella va a tener un hijo tuyo si yo te amo? Ay, qué bueno que llegaste. Ven, acompáñame a conocer a una tal Roswell que tiene todo talandrado al llamar y ven. ¿Qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara de entierro? Niki. Niki. Niki va a tener un hijo de Francisco. Mira, la Polita. Está por el plantita. Está como muerta. Ay, otra vez está punzada. ¿Quieres que te preparo un té para la barriga? No, amiga. No es un dolor cualquiera. Te hace de cual hablas. De ese que te da cuando algo malo pasa. Si yo también lo tengo desde que supe que mi güerito chulo va a ser papá. Ya estuvo que lo perdí sin haberlo tenido. No, Polita. No llores que me vas a contagiar. ¿Todo en orden por acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? Estamos tristes y no es porque está nublado, es porque... porque traemos una tormenta en el corazón. Eso es verdad. ¡Pues no que no, canijo güero! ¿Cuándo pensabas decirme que ibas a tener un podoque de la señorita Niki? Ya, Polita. ¿Y a ti quién te dijo eso? Fui yo. Y no lo inventé, Francisco. La misma Niki me lo dijo. Todo fue un malentendido, una broma pesada de Niki. Pero ya todo se aclaró. ¿Es en serio, güerito? Dime que no estoy soñando. O mejor dicho, dime que se acabó la pesadilla. Te lo aseguro, Polita. Yo sabía que tú no me ibas a fallar. ¿Ya viste, Cordelia? Espero que esta noticia te levante y que te animes porque ya estabas muy triste, ¿eh? Así que a ponerse bien bonita. ¡Ven pa' acá, abuelito! Ven para acá, abuelito. Ven. Ven, ven... ¡Gracias!